Estela Arrioja, me encanta México porque toda la gente tiene que comer, porque tenemos el mejor clima del mundo, porque me encanta mi México, porque la gente es súper linda, no existe mejores personas en el mundo que los mexicanos. Me encanta México porque todos los niños estudian la primaria, la secundaria, la preparatoria, su licenciatura, maestrías, posgrados, todo el mundo es súper preparado, la tecnología es de punta, puedes ver ahorita cómo pasan los taxis y no hay tráfico, eso me encanta. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy enamorada de donde vivo. Gracias.